Y déjala que baile, mira como cae la lluvia Y déjala que baile, cuando cae sobre mi piel Dicen por ahí, cuenta una antigua leyenda Labios de jazmín, hija de la luna es Y dicen que ella baila para hacer llover Para regalar el alma en cada anochecer Ella es esperanza, bonita mujer Y déjala que baile, mira como cae la lluvia Y déjala que baile, cuando cae sobre mi piel Y déjala que baile Y déjala que baile, que baile hasta el amanecer Cuando tengo sequía en mi campo, me da vuelta en la vida, empieza a llover Regala su alegría sin interés Y lo vuelve y lo vuelve a hacer Cuando tengo sequía en el campo ya, me da vuelta en la vida, empieza a llover Regala su alegría sin interés Y déjala que baile, y déjala que baile, mira como cae la lluvia Y déjala que baile, cuando cae sobre mi piel Y déjala que baile, y déjala que baile Y baile hasta el amanecer Ven y llévame, llévame, a donde a ti te convenga Ven y llévame, llévame, que ciego te seguiré Y dicen que tú bailas para hacer llover Para regalar el alma en cada anochecer Tú eres esperanza, bonita mujer Y déjala que baile, mira como cae la lluvia Y déjala que baile, cuando cae sobre mi piel Y déjala que baile Y déjala que baile, que baile hasta el amanecer Esa bonita mujer ¿Cómo lo hace llover? Esa bonita mujer Que no, no pare de llover Esa bonita mujer ¿Cómo lo hace llover? Esa bonita mujer Que no, no pare de llover ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!